Porque nunca te he dicho que te quiero Tú te ríes de mi amor Si supieras que vivo porque espero Sentirías mi dolor Trocarías mi anhelo desolado En dichosa realidad Y tendrías para este amor caliado Un poquito de piedad Te quiero apasionadamente Y es mi orgullo saber quererte así Te quiero desesperadamente Y es mi dicha poder sufrir por ti Te quiero y tú eres en mi vida Mi santa, mi única ilusión Te quiero y tu imagen querida La llevo escondida Dentro de mi corazón La llevo escondida Te quiero apasionadamente Y es mi orgullo saber quererte así Te quiero desesperadamente Te quiero y tú eres en mi vida Mi santa, mi única ilusión Te quiero y tú eres en mi vida Te quiero y tú eres en mi vida La llevo escondida Te quiero y tú eres en mi vida Dentro de mi corazón ¡Gracias!